Nuestro grupo conformado por Eira González, Jani Muñoz, Amílcar Juárez y mi persona Lourdes Gaitán, tenemos el gusto de presentarle nuestra Flor Nacional, nombrada como Decreto Flor Nacional de Panamá en 1924, declarada por ley Flor del Espíritu Santo como Distintivo Nacional de Panamá. El 21 de octubre de 1980, esta hermosa orquídea, cuyo nombre científico es la Peristeria elata, que quiere decir paloma alada, originaria de América Central, clasificada por el botánico inglés Sir William Jackson Hawker en 1831. Su belleza natural nos muestra, entre algunas cualidades, la forma de una paloma blanca con sus pétalos abiertos, representando la figura de dos alas. Su mayor esplendor se aprecia durante los meses de julio, agosto y septiembre, entendiéndose hasta el mes de octubre. La misma expide una fragancia natural y es de color blanco marfil intenso, con manchas o pintas de color púrpura y el estilo de color amarillo, con un libelo en forma de una paloma que dan un toque de espiritualidad que motiva los sentidos y causa admiración. En la provincia de Herrera, específicamente en la comunidad de las minas, en los primeros días del mes de septiembre, se celebra el Festival Nacional Flor del Espíritu Santo. ¿Y por qué precisamente estos días? Porque la orquídea está en media floración y es importante conocer que solo florece una vez al año, por lo que hay que aprovechar la oportunidad de apreciarla y observarla. La flor del Espíritu Santo crece en las áreas montañosas de la provincia de Herrera, en el Distrito de las Minas. Por su hermoso color, estas se encuentran también en el Cerro de Antón y en el Cerro de Campana. Existen 12 variedades de esta flor, en la que podemos decir que solamente el tamaño crece en las minas. En las otras provincias no se presenta ese tamaño. Es importante recordar que está prohibida su venta. La podemos encontrar solamente como exhibición. Así que agradecemos la atención a cada uno de ustedes. Este es nuestro punto, la flor del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.